¡Ah! ¡Ah! Regalar felicidad Despedir otro año más ¡Ah! Saludar al que vendrá Aquí está la Navidad Aquí está la Navidad Tus sueños se van Son momentos de magia De esperanza y de amistad Corazones que sueñan Hoy se vuelven a encontrar ¡Llevar! Ilusión, fantasía y paz En tu vida vuelven a brillar Aquí está la Navidad Aquí está la Navidad En tu sueño desarroll Na 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 ¡Ah!